Vamos a ver algo para los compas de Acapulco, Guerrero, claro que sí, de Coyuca, de Benítez también ahí en la barra, felicidades, enhorabuena que está empezando de lo lindo a lo mejor, vamos a mandarle un tema sabrosito, algo para los compas de A, del DF también que suenan por ahí, felicidades, eso suena y dice así, a estilo de combo costeño. Suéltas a la compadre que ya sabe caminar. No tiene talento pero muy buena cosa, tiene talento y es otra cosa, muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento pero muy buena cosa, tiene talento y es otra cosa, muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación, sabe, aquí está la cumbia que un combo costeño pues lo mejor, y le trae la historia de una mamita en televisión, que con su trasero supo ganarse la admiración. Paso, en mis nodo y des source, entre los autores la simpatía por la estrénda, y entre las actrices la simpatía por la razón, y que su palaca fuera su cuerpo y no su valor. No tiene talento pero muy buena cosa Tiene talento y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena cosa Tiene talento y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabo, habla ejecutivo De artes gramáticos Lo empujó Poniendo al trasero poquito a poco Lo conquistó La escuela en la liga más destacada De un trueno Ayúd No tuvo en la escena donde hubo Llanto pues no lloró No canto en la escena donde hubo Tanto solo dobló Y a pesar de todo Sigue cobrando mucho mejor Para mí compita Allá Y en los Estados Unidos Para Manuelito Herrera Y los voces Y para la coneja mix ¡Vamos a ver los conejas! ¡Ay, no más! ¿Qué dice? Eso va para todos los que nos dan ¡Vamos a dar un abrazo! ¡Tonto! La otra noche me quedé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las piedras Si tú estuvieras de pantalón Tu voz estás tan rica La nieve a mí enrede de correr Tu voz estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche me quedé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Guau, guau, guau Tienes que seguir esperando ahí Sale duro Alexander Loco noche me quedé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el cielo voy a ser una estrella Una estrella roja que todo se contamina Yo me pregunto para que se ven las piedras Tengo un regredo en el pantalón Tu voz está tan fría me lleve a ver de torre Tu voz está tan blanca que ya no se que hacer Loco noche me quedé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Sigue, sigue, sigue el ritmo y sabor Claro que sí, a ver todas las mujeres Las mujeres solteritas con las manos arriba y aplaudiendo Escoviéndoles la cadera Cintura, cadera, cadera, cadera... Suavecito, 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 suavecito Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Y esto es combo compadre Costeño Dice, suéltasela compadre 1, 2, 2, 6 Dos mentirosos no me mires Tu mirada eterna me enloquece Es que tu mirada se parece A radiante sol que apanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mueve la cadera, mueve la cadera mami Con las manitas arriba Misa compadre Poquitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Es que tu mirar se parece A radiante sol que amanece Encomiendo tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 muevelo Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Muevelo, 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 muevelo